Seguimos con el Balero Grupero, temporada uno, y estamos con Luis Antonio López, el Mimoso. ¿Estás listo? Cinco oportunidades, a ver cuántas. Está bien, pero ya te diste cuenta que sí la atiné la primera fuera de la cámara. Yo no sé, ya no sé si lo voy a atiné. Donde pones el ojo, pones la bala, vamos. Es que la primera sí la atiné. Venga. Mira, ya no voy a poder. Un intento, vamos por el segundo. Concéntrate. Ya me desconcentré. No, ya me concentré. No, ya, 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 ya. Ya la voy a atiné a la primera. No, otra vez, otra vez, vamos. No, mentira, ahí va, ahí va. Venga. Intento uno. Segundo intento, vamos. Concéntrate, Mimoso. Tercer intento. Cuarto intento. Ya el quinto, pero concéntrate, a ver. Te voy a dar el tipo. ¿Por qué lo hice ahorita la primera? Cuando no quieres la cosa. ¡Ay! Mimoso. Primero ahorita, yo no puedo. No, ya, bye, bye, se acabó. Definitivamente me voy a encantar. Exacto. El balero no es mío. Exacto. Vámonos al escenario que el balero no funcionó. Mimoso, gracias. Gracias, yo sigo también intentando. Mira. Seguiremos informando porque Mimoso seguirá intentando. Bye. 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 Gracias.